Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido una larga y confortable, reconfortante noche de descanso. Soy Ignacio Corrales y junto a mi amigo y socio Eduardo Pavés, damos inicio a un nuevo capítulo de Brokers Digitales, Invencionista Digital de Brokers Digitales. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Pero hoy día vamos a hablar específicamente de un producto inmobiliario que está relacionado con los departamentos, pero de forma indirecta, que son los famosos estacionamientos y bodegas. Vamos a hablar del negocio de los estacionamientos y bodegas. Los estacionamientos y las bodegas, Eduardo, y esto lo prometí en el chat del día de hoy, tiene la característica que son más baratos que los departamentos. Y, por lo tanto, pueden apuntar a personas que eventualmente tienen rentas un poco más bajas, pero que tienen buena capacidad de ahorro. O tienen ahorros. Hay gente que tiene rentas un poco no tan altas, de un millón, un millón y medio, dos millones, pero tienen rentas un poco menores a 900 mil pesos, que se yo, están entre los 500, los 900 mil pesos. Y tienen capacidad de ahorro. O tienen ahorros. Entonces, ese es el tema de hoy. Porque, ¿quién dijo que al comprar un estacionamiento y bodega tenía que ser exactamente conjunto con un estacionamiento? ¿Quién dijo que no puede ser por separado? Oye, la primera observación que podemos hacer es que, aparte de que hoy día tenemos a un invitado especial que nos va a hablar detalladamente de este producto, ¿por qué hay tanta demanda por bodegas y estacionamientos? No tan solo porque Santiago se está quedando chico de estacionamiento y bodega, o sea, sobre todo con este auge de departamentos pequeñitos, de dos dormitorios, dos baños, mariposas, como los que vimos ayer, espectaculares. O los más, más, más chiquititos que apuntan a tratar de ayudar a inversionistas que están apenas comenzando y que, de alguna manera, no tienen tanta renta y necesitan un financiamiento más reservado y, por lo tanto, un departamento más chiquitito. Que, por cierto, se arrienda muy bien. Ayer nos explicaba, por ejemplo, José Manuel, de la inmobiliaria, que en relación a metro cuadrado inversión, el retorno sobre la inversión metro cuadrado era el más alto en departamentos chiquititos. A mí en lo personal me cuentan departamentos un poco más grandes, de dos dormitorios, un baño, o como los mariposas ayer, dos dormitorios, dos baños. Mariposas, para quien no sabe, son dos departamentos en suite, así. Entonces, tiene un espacio común, es como para dos hermanos, dos hermanas, o dos colegas de trabajo, dos amigos, dos amigas, dos estudiantes, los dos separados, cosa que yo sé que no pasa en Chile, pero en la parte del mundo pasa. Difícil, difícil, ¿qué pasa acá? Es muy difícil eso. Entonces, va por ahí. Entonces, nos quedan en estacionamiento luego, ¿quién no le ha tocado? Que se cambie a pega, y ¿dónde estaciona el auto? Y tengo que volver a pensar toda la logística de cómo me voy a la pega. Y ahí el estacionamiento puede jugar un rol importante. O el segundo auto, de repente yo soy estudiante, pero tengo auto. Y a lo mejor tengo dos autos, porque somos dos del estacionamiento, del, los que, entonces, la escasa demanda, y por cierto, construir estacionamientos es súper caro. Hace que el departamento tenga un valor metro cuadrado mucho más alto, porque tengo que hacer un hoyo gigante. Aquí en Chile, estamos acostumbrados a hacer los estacionamientos, a hacer un hoyo. Tú te vas a Miami, o a otras partes del, a Brasil, por ejemplo, que mi mujer es brasilera, entonces yo me toca ir a ver la familia muy seguido. Construyen los edificios, la planta de estacionamientos, son los primeros cuatro pisos de estacionamiento, y luego vienen los departamentos. Sí, increíble. Entonces, eso es mucho más barato, pero es mucho más feo. Entonces, seguramente acá, desconozco si será una regulación municipal o no, pero definitivamente es mucho más bonito, pero es mucho más caro, tenés que hacer el hoyo. Aquí en Chile nos gusta hacer hoyos, no sé si éramos un país minero y nos gusta hacer hoyos, somos buenos para hacer hoyos. Pues, ya quiero pensar, obviamente, somos buenos para hacer hoyos. Vamos a preguntar, vamos a averiguar por qué, si hay alguna, si es que se tiene que hacer así, o quizás haya alguna ordenanza que no se pueda construir, como tú lo estás planteando, como lo hacen en Brasil, porque... No, no sé si será por eso, lo que existe es que la municipalidad sí exige una cantidad mínima o máxima de estacionamiento. Entonces, cada municipal tiene su regulación respecto a la cantidad de estacionamiento, y los estacionamientos hacen que se encarezca mucho el proyecto. Claro. Ok, entonces, lo primero que me gustaría plantear es qué tipo de estacionamiento y bodega existen. Lo primero, antes de irme a este punto, sin embargo, es, ¿quién dijo que yo tenía que invertir en un estacionamiento y bodega exclusivamente en el edificio que me voy a comprar? ¿Por qué tengo que unir, necesariamente, mi estacionamiento y bodega con mi departamento? ¿Quién dijo que tiene que ser en el mismo proyecto? ¿Puedo comprar en otros? ¿Puedo comprar en otros? Y hay estacionamientos que son carísimos, carísimos de arriendo. Lógicamente, donde, obviamente, en Santiago Centro, lógicamente, que son altamente demandados y, por lo tanto, tienen un valor mucho más alto que un departamento en otras regiones. Pero el punto es que existen departamentos de 2 millones, 3 millones de pesos que fácilmente son arrendables. Entonces, antes de darle la entrada a nuestro invitado especial, Rodrigo Barrientos, ya hablaremos de él y lo vamos a conocer profundamente. Y eres especialista en este tema del estacionamiento y bodega. Me gustaría hablar de los tipos de estacionamiento y bodega que existen. Está el típico estacionamiento y bodega que tú mencionabas recién, que es un edificio de estacionamiento. Ese edificio de estacionamiento es un proyecto que alguien construyó con la clara intención de arrendar los estacionamientos. Por día, por hora o por mes. En el centro hay muchos. En el centro hay muchos. En el centro hay muchos edificios. En el sector oriente no lo he visto tanto, fíjate, pero no me sorprendería que en el corto tiempo comiencen a aparecer. Y, por cierto, en otras comunas, con certeza, también va a comenzar a ocurrir. Y lo mismo con las bodegas. Las bodegas también están las típicas centros industriales que tienen bodegas. Y tú vas y guardas tus cosas. Tienen una orientación mucho más hacia el comercio. Comercio electrónico, quizás. Tienen un empuje muy grande hacia ese sector. Hacia el sector de la administración del stock. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa con las bodegas residenciales? ¿Bien? Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. De las opciones de inversión que existen relacionadas con el mundo de los estacionamientos y la bodega. Y para ello, quiero invitar a... Aquí lo dejamos entrar a... Estás en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Rodrigo Barrientos? ¿Cómo está usted? No, José Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Escuchamos fuerte y claro. Bien. Vamos a hablar un poquito de estacionamientos y bodegas. Rodrigo, cuéntanos un poquito cómo fue que comenzaste a entrar a este mundo inmobiliario primero y cómo fue que encontraste o descubriste este increíble mundo de los estacionamientos y bodegas que me hablabas la semana pasada. Bueno, lo hablábamos el año pasado realmente, pero la semana pasada que venimos conversando sobre esta posibilidad. Bueno, la realidad es que yo, al igual que tú, empezamos muy similar en época, en momentos. Partí con todo yo por acá por el 2017. Partimos en el mismo broker inmobiliario, en Capitalizarme, donde fue una muy buena escuela para nosotros, donde entramos directamente al ruido, ¿no? Al movimiento, una especie de mini Wall Street, si se quiere, de las propiedades, ¿no? Donde todo gritando y se reserva, reservado, vendido, ¿no? Sí. Yo le pusí una campanita. ¿Ah, sí? Sí, como Wall Street. Ding, 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 ding. Bien, bien, hasta, bueno, en medio del medio de la efervescencia del boom inmobiliario, ¿no? Como todos saben y como toda tu audiencia sabe, es un camino bien conocido para poder llegar a, perdón, a la libertad financiera, poder independizarse, aprovechar bien el perfil financiero y la capacidad de crédito, de endeudamiento. Bueno, eso todo ya tu audiencia lo debe saber al revés del derecho, ¿no? ¿Y cómo invertir en departamento que se paguen solos? ¿Cómo invertir en departamento que se paguen solos? ¿Dónde escuché esa frase? Exactamente. Bueno, básicamente yo fui avanzando y creciendo en ese camino, pude ir armando un equipo y yo soy muy creyente de que un producto no canibaliza a otro, sino que se complementa. No sé si estás de acuerdo conmigo con esta política. Y una de las limitantes que tenía yo en este broker donde trabajábamos en capitalizarme era que solamente teníamos la alternativa a vender sus departamentos, con lo cual sentía que había una gama de activos que yo me podía perder de ofrecerle y de facilitarle a mi comunidad también, que yo también tengo a través de Gen Proactivo, que ahora te voy a contar un poquito más de eso. Sentía que me quedaba un poquito afuera de eso. Entonces empecé, decidí hacer mi camino solo. Primero como Rodrigo Barrientos, broker inmobiliario. Empezamos a generar alianzas con algunas inmobiliarias, pero vuelvo a decirte lo mismo. Siempre mi idea fue encontrar y darle a mi audiencia, a mi comunidad, a mi tribu, las mejores oportunidades inmobiliarias del mercado. Y a mediados del año pasado, a mediados del año pasado, conozco a Gonzalo Caballero, que es el CEO de Trade Inmobiliaria, que él me ofrece, primero entramos por un producto que tiene, que son parcelas en Chiloé, que bueno, es bastante estándar, pero también es una muy buena opción, que mucha gente la toma hoy, como activo inmobiliario propiamente, invertir en parcelas, lotes en el sur, etc. Y me dice, ¿sabes qué tengo? Estoy terminando de negociar como el primer lote de estacionamientos y bodegas, y ya está listo para la venta. Yo dije, ¿estacionamiento y bodegas? Qué interesante, ¿no? Lo primero que hizo fue llamarme mucho poderosamente la atención. Entonces le dije, a ver, cuéntame más. Y me dice, sí, tenemos negociados saldos que las inmobiliarias no han podido vender, pero le hice la misma pregunta, ¿pero estos son estacionamientos comerciales? No, 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 son estacionamientos y bodegas que la inmobiliaria, porque muchas veces se apura o hace una mala estrategia de venta, se apura vendiendo departamentos sin estacionamiento para cerrar y no perder el negocio, gente que no quiere bodegas, etc. Entonces dije, mire qué interesante. Bueno, le digo, pero el principal problema que tienen estos estacionamientos y estas bodegas es que, en general, no se pueden arrendar a terceros. Como tú sabes, por el reglamento de copropiedad, la mayoría de estos tipos de activos no se pueden arrendar a terceros. Ah, interesante. ¿Cómo lo resolvió? Sí, y él me dice, quédate tranquilo, que yo compro en cantidad, somos unos inversionistas que ponemos muchas lucas realmente y todos los proyectos que nosotros tenemos por reglamento de copropiedad permiten arrendar, hacer uso y subarriendo lo que sea que se necesite para terceros. Entonces ese problema, esa objeción que muchas veces los clientes tienen de que a quién se lo arriendo está totalmente sorteada de alguna manera. Entonces cada vez que me iba contando cosas me iba pareciendo más interesante. Igual que a mí en este efecto momento. A ver, a ver. Claro, entonces iba teniendo mi atención, esta persona que ya es un amigo, digamos, por todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos vendido desde el año pasado, entonces me dice, bueno, pero hablame de las ubicaciones, tal vez estamos hablando de ubicaciones malas, lejanas, me dice, no, no, estamos en edificios residenciales, a la salida del metro, exactamente el mismo edificio que tú y yo vendemos a nuestros clientes, en comunas emergentes, al lado de metro, en avenida, en San Miguel, en Santiago Centro, en Macul, en San Joaquín, en todas ubicaciones, más que potentes del lado del inversionista. Entonces, se trataba básicamente de esa oferta, esa capacidad, y le digo, bueno, ahora háblame un poquito de los tickets, ¿no? Para poder acceder a este tipo de inversión, porque me imagino que, no sé, si tú has negociado grandes packs, estamos hablando mínimos de packs, no sé, de 1000 UF, de algo así, nuestra audiencia en general, la mayoría de las personas que quieren partir en inversión inmobiliaria, tienen una capacidad de ahorro, tienen algunos ahorros, hasta 10 millones como mucho, y me dice, mira, ese 10 millones es el ticket promedio de los estacionamientos. Le digo, ah, mira qué interesante, 10 millones promedio vale un estacionamiento en una ubicación excelente, y 2 millones y medio, desde 2 millones y medio aproximadamente, la bodega. Ahora, lo que estamos hablando de, en este tipo de inversiones que son activos inmobiliarios, son como mini departamentos en el sentido propiamente de que es un activo inmobiliario, de que vale para el banco, de que puede ir en tu, en tu, en tu estado de situación financiera, hay errores, tienen un rol, es un voto interno, exactamente, puedes hipotecarlo, te lo pueden embargar, es un activo propiamente que suma capital a tu, digamos, a tu perfil, ¿no? es simplemente, es tan simple como eso, con la ventaja, dos ventajas principales, obviamente que es un ticket muchísimo más bajo, claro, y en segundo lugar, es más rentable, sobre todo, las bodegas, porque imagínate que, por bodegas, y te voy a hacer una cuenta muy fácil, por bodega, de 2 millones y medio, tú puedes cobrar 30 mil pesos por mes, suponte, y la riendas así, así de rápido, lo pones en conserjería o pones un aviso o lo publicas en portal inmobiliario, en Yapo, y se te rienda muy rápido, y estamos hablando por 2 millones y medio, 30 mil pesos de arriendo, saca la cuenta si tenemos 10 bodegas, son 300 mil pesos de arriendo, ¿y cuánto invertiste? 25 millones, saca la cuenta cuánto necesitas para arrendar un departamento en 300 mil pesos. No sé, ayúdame con la cuenta, porque ando lento de matemática. No, 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 pero te digo, saca la cuenta, o Max que saca la cuenta era figurativo, digo, imagina la diferencia que hay en rentabilidad entre uno y el otro, o sea, un departamento hoy que te tiene que dejar 300 mil pesos en Santiago Centro, por ejemplo, tiene que ser mínimo, pero mínimo, un dormitorio y un baño con estacionamiento y bodega, estamos hablando entre 2.500 hasta 3.000 UF. Oye, y yo tengo que tener, eso me parece extraordinario, es muy competitivo con un departamento, inclusive lo supera con crece, pero más allá de eso, me gustaría saber, yo necesito tener esos 2 millones y medio para un estacionamiento desde, y para una bodega tengo que tener, no sé, 8, 10, 12 millones de pesos, ¿tengo que tenerlo al contado, tengo que tener los ahorros o puedo pagarlo en cuotas también? Mira, la inmobiliaria hoy está abierta a ofrecer facilidades, con eso no hay problema y sería como una mini fórmula parecida a los departamentos donde puedes pagar el pie y puedes ir pagando en cuotas. Un 20% de pie, por ejemplo. Sí, un 20% de pie y puedes pagar en cuota. E inclusive, e inclusive, esto, bueno, tendrías que hablar contra audiencia si está realmente decidida y tomamos acción, hasta podríamos dejarlo arrendar esa bodega y que pueda percibir el ingreso. Tendríamos que conversarlo. Si pone una parte fuerte del pie, podríamos hasta darle la concesión de alguna manera a la bodega para que haga el usufructo. ¿Me explico? Sin tener que pagar las cuotas. Claro, sí, no sin tener, teniendo que pagar, pero sin que haya terminado de pagar y sin que se haya escriturado, porque esto, claro, si pagas en cuotas, tú te haces dueño del bien una vez que terminas de pagarlo y ahí se inscribe. Pero tú me dices que yo podría comenzar a tener usufructo de los ingresos porque se está ardiendo de la bodega antes de que esté escriturado mi nombre porque la bodega está terminada, entonces, por lo tanto, está arrendada. Claro. Rodrigo, una consulta. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Me escucháis, ¿cómo estáis? ¿Este pie y estas cuotas se le pagan a la inmobiliaria o hay que hacerlo con una entidad bancaria al financiamiento? Es financiamiento directo. Directo con la inmobiliaria, no aparece en ninguna parte que también es otro punto. Exacto, y bueno, ya que mencionas eso, Eduardo, también este producto tiene la ventaja de no necesitar ningún tipo de banco, entonces, si en algún momento tuviste una manchita y no te prestan, sabemos aquí cómo son los bancos de así como te dan, también no te dan. Entonces, cuando uno se atrasa un día en la cuotita de sus zapatillas que se compró en Falabella, chau, fuiste. Nunca más nada. Entonces, esa es una gran ventaja porque no tienes que pasar por los bancos y bueno, en el fondo, como decía, son activos donde no involucras al banco, pero van capitalizando tu nombre. Es una gran, gran, gran idea para todos aquellos que están con miedo, inclusive que pueden invertir en departamentos, pero que no se animan y dicen, quiero dar mi primer paso comprando dos o tres bodegas porque tengo la hora para un pie, pero no me animo, no creo que este sea el momento para sacar un crédito hipotecario, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace. Nosotros recibimos a diario consultas que nos dicen si no tienen algo más económico, algo más para partir y este es el producto. Eso nos pasó ayer, de hecho, había mucha gente un poco frustrada porque tenía renta un poco menor a un millón doscientos, un millón trescientos, que era un poco lo mínimo que tú necesitabas para poder invertir el día de ayer y nace esta posibilidad hoy que me parece extraordinario. Tengo un par de preguntas y al tiro veo algunos comentarios que me están llegando tanto por Facebook como por YouTube. con preguntas. ¿Puedo yo, de alguna manera, hagamos, podemos hacer un ejercicio del desde, o sea, lo más barato que tienes en stock, por ejemplo, hoy día un departamento donde me hiciste un estacionamiento de, no sé, dos millones y medio. Una bodega. Una bodega de dos millones y medio, perdón, las estacionamientos son más caras, las bodegas un poco, una bodega chiquitita, ¿no es cierto?, de dos millones y medio de pesos. El 20% de PES serían quinientos mil pesos aproximadamente. Exacto. Y la diferencia la tengo que pagar en cuotas. ¿Cuántas cuotas me estamos hablando? Podrían llegar a dar hasta doce cuotas. Hasta doce cuotas. Estamos hablando de que me quedaría una diferencia de un millón de pesos. 166 mil pesos la cuota. ¿Perdona? Que harían 166 mil pesos la cuota. Mira, muy parecido, oye, qué increíble, menos de 200 mil pesos. Eso quiere decir de que una persona que gana 700, 800, entre 150 y 150 de pesos, tiene perfectamente, o debiera tener fácilmente la capacidad de ahorrar 150, 200 mil pesos. Se podría comprar una bodeguita haciendo un pequeño esfuerzo de pagar 500 lucuitas de forma anticipada. Exacto. Esto lo hace súper asequible prácticamente, no a cualquier persona porque obviamente siempre hay gente que no tiene capacidad, pero súper asequible. Sí, totalmente. Y otra cosa interesante, bueno, de hecho, las bodegas se venden de a 5, de a 10, porque imagínate las personas que tienen una capacidad de ahorro, o sea, que tienen unos ahorritos, una de las últimas personas que nos compró, tenía 15 millones y dijo, bueno, quiero destinar los 15 millones a la mayor cantidad de bodegas y se compró 15 bodegas en Estación Central que arde, digamos, Estación Central de demanda. Entonces, en una zona muy comercial. Entonces, sí, también otra cosa muy interesante que hacen algunos clientes es que tienen capacidad, digamos, de tomar un crédito, por ejemplo, aprovechando, sobre todo, cuando estaban las tasas muy bajas, te podías pedir un crédito de consumo, no sé, por ejemplo, por 12 palos a 5 años y financiarte con el banco, pero ya escriturabas las bodegas a tu nombre, ¿no? Las bodegas, el estacionamiento, lo que sea tu nombre y al final, obviamente, sí, terminabas pagando un interés, pero imagínate, a 5 años capitalizas con unos activos que ya, que ya de alguna manera también estás amortizando esa renta, esa deuda porque estás rentando, ¿me explico? Sí, te explicas, yo lo entiendí perfecto, pero si pudiésemos bajar un poquito más a tierra aquí, Claudio, por ejemplo, Sangüesa nos pregunta, considerando valor de 2 millones y medio a 3 millones mensuales, perdón, 250 a 300 mil mensuales, el retorno de la inversión sería más... No, ahí dice, considerando el valor de 2.5 millones a 30 mil pesos mensuales, el retorno de la inversión sería más o menos en 7 años, sí, 7 años son más o menos lo que a eso, a eso vendría. Claro, tienes que pensar que estamos hablando de retornos ahí de entre el 12, 12% aproximadamente, ¿sí? Podrían llegar 12, 13, hasta hay casos que han tenido retorno del 15%, nosotros preferimos ser más conservadores y podemos decir entre 7, 8% anual, que ya es una locura. Le decimos a Claudio que el promedio de las rentas de las propiedades cuando tú recuperas ese retorno de la inversión, si lo miras así, es de 20 años aproximadamente, en una inversión buena, bien hecha. Claro, al final tú dices, bueno, pero te has dado 20 años en recuperar mi inversión, sí, pero te estás quedando con el capital, te quedaste con las rentas de ese momento y te quedaste con el capital actualizado al valor de la plusvalía que tenías en ese momento. ¡Qué tremendo producto! Me encanta. ¿Hay suficiente stock? Sí, tenemos stock, pero como siempre hay stock más barato, no, hay stock más barato y más caro, entonces, obviamente, lo que primero se va es lo más barato, bueno, tú lo sabes eso. ¿Cuáles son los sectores más caros para este tema, Rodrigo? Bueno, mira, habría que averiguar porque había un estacionamiento en Kennedy, Las Condes, que era el último que nos quedaba, que eso es de lo más carito y también en Providencia, ahí en la calle de Las Violetas hay un edificio ahí muy rico, unas bodegas gigantes y eso sería lo más económico, lo más caro, perdón, y lo más económico están en los sectores emergentes que les mencionaba antes. Y Rodrigo, ¿y este, existe este modelo en donde tú me dices, ya, ok, te compro la bodega, te garantizo una X cantidad, ¿no es cierto? Y lo, dejo mi plata metida ahí por un año y luego la quiero recuperar porque me quiero comprar mi casa, porque me quiero comprar un auto, quiero viajar, no sé, pero tengo, no sé, 10 millones de pesos y quiero dejarla metida ahí, la tengo, la quiero sacar del fondo mutuo que no me está rentando nada, que perdí plata como loco con esta crisis, ahora que me quiero meterla, pero no me quiero comprar departamento, me quiero comprar estacionamiento bodega, ¿puedo hacer eso y tú me garantizas una rentabilidad? Sí, bueno, mira, eso es un productazo que es un upgrade que le hicimos con Gonzalo a su producto y la verdad que yo te comentaba el otro día, José, la verdad que aumentó drásticamente el ticket de venta de la inmobiliaria con este producto porque ahí, claro, acá no es mientras, uy, qué bueno, tengo poco dinero, invierto, acá es mientras más dinero tengo, más invierto, porque estamos hablando de una rentabilidad, de un negocio netamente financiero, te explico cómo funciona, a ver, hoy por hoy, debido a la crisis y a la contingencia digamos internacional, el mercado, en los instrumentos de renta fija, ¿sí? Que es, para que no se asuste la gente, estamos en depósito a plazo, en depósito a plazo pongo X y me devuelve X, ¿sí? Que hablábamos muy holgadamente de rentabilidad de 10%, de 8%, de 12%, bueno, hoy el depósito a plazo te está pagando 0.45% anual. O sea, a ese nivel. Pensar es más caro la micro para ir a buscar la plata. Totalmente. Disculpa, disculpa Rodrigo, esa rentabilidad que tú me decís de 0.5% quiere decir que ganamos 0.0375% mensual. Tremenda, tremenda. Tremendo negocio. Tremendo negocio. Tremendo negocio, sí, para que la gente lo baje a tierra es si pusiste 10 millones, dejaste 10 millones ahí guardadito en tu banco a fin de año, cuando se haga o al año que viene, 365 días después vas a tener de 10 millones 45 mil pesos. Y eso es entre esos chilenos que se desvaloriza con el tiempo, no en UF. Claro, entonces eso quiere decir que ya perdiste 3%, o sea, en realidad terminaste perdiendo 2.65 de valor real porque la inflación promedio es de 3%, entonces 10 millones de pesos hoy no vale lo mismo que 10 millones de pesos, no puedes comprar lo mismo que el próximo año, o sea, técnicamente puedes comprar entre 2.5 y 3% menos. Entonces, tu ingreso real digno yo. Claro, exacto, entonces, volviendo al tema del producto, lo que tiene, lo que le hicimos a este producto es, compra, por ejemplo, 5 bodegas, no sé, por 12 millones, por ejemplo, y nosotros te damos una rentabilidad up front, es decir, al momento de escriturar, danos eso de dinero, escritura los activos, te los quedas y nosotros te damos una rentabilidad del 4%, o sea, te anticipamos de alguna manera la renta que nosotros vamos a tener, como ellos tienen también una, como ellos tienen Trade Rent que ellos arriendan también, ellos te dicen, ellos creen tanto en su negocio que te dicen, no corras, claro, no corras el riesgo tú, asegúrate, estamos en un momento difícil, donde hay complejidad, nosotros corremos el riesgo de que no se riende de la vacancia, etcétera, etcétera, te pagamos 4% y te lo pagan así, cash enseguida, eso quiere decir que al final del año, todo esto va por escritura pública y demás, te van a retrocomprar tu inversión si tú quieres, si tú quieres te lo quedas y te quedas con el arrendatario y si no, dices, bueno, ya pasó la tormenta, ya estamos bien de nuevo, quiero de nuevo mis loquitas en UEFE, entonces ganas en UEFE, ganas un 3% aproximadamente o lo que es de la inflación si da más, claro, exacto y te puedes ganar tranquilamente un 7% anual con ese producto, ahora, la única diferencia para ese producto es que estamos hablando de montos cercanos a los 10 millones de pesos, 8 millones, deberían ser 3, 4 bodegas o un estacionamiento, claro, en el fondo el octanaje, ¿no es cierto?, de un departamento que se paga solo, estamos hablando de 60, 80 millones de pesos versus una bodega de 10 o dos bodegas que me suman 20, 25 millones de pesos, pero el porcentaje, aquí Claudio Sangüesa nos pregunta, por ejemplo, si el estacionamiento de bodegas aumentan plusvalía a porcentajes parecidos a los departamentos, mayores o menores. Sí, deberían ir de la mano, hay casos que se han visto hasta inclusive mayores, por ejemplo, con el estallido social, el año pasado el tema de las bodegas voló, o sea, porque la gente estaba muy triste el porqué, pero la gente estaba huyendo a lugares seguros para que no le roben su mercadería, para que no le rompan y no pierda su capital, digamos, su capital de trabajo. De trabajo, claro. Entonces, ahí aumentó muy fuerte y todo lo que tiene que ver con lugares céntricos y demás, los estacionamientos funcionan muy bien, que sí, en general, acompañan la plusvalía de los departamentos porque es la misma naturaleza del activo, ¿no? Lo mismo. Y si tú ya invertiste en un departamento y te pareció que era interesante este tema de los estacionamientos, no son excluyentes, son complementarios, ¿ok? No es como que, ah, yo me compré, no tengo cómo hacer, son complementarios, tienes que tener la capacidad de ahorro mensual o tienes que tener, por ejemplo, hay mucha gente, me llamó mucha atención, me llamó poderosamente la atención que había muchas personas que además de tener capacidad de ahorro, tenían ahorros y te diría que en un porcentaje elevado, o sea, había varias personas, te diría que cerca del 15% de las personas decían tener más de 10 millones de pesos en ahorros. Claro. Esa es una brutalidad, yo pensé que iba a decir en 1%, en 2%, pero no, la persona que al parecer se interesa por propiedades o por inversiones en inmuebles en un porcentaje no menor, no insignificante, bastante significativo, de hecho, tiene o dice tener ahorros. Y este es un excelente lugar donde refugiarse, como lo mencionabas tú, con ingresos garantizados o arriendos garantizados, ese producto es una inversión potentísima, o definitivamente comprarme los bodegas para comenzar en este mundo de forma mucho más alcanzable, con un octanaje más bajito. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por todo. Duardito, si quieres comentar algo más o nos despedimos. Muy agradecido con Rodrigo, nos abriste una posibilidad que la gente ya está comentando, el hecho de poder comprar estacionamiento y bodega que no tengas que tomar un crédito en la banca oficial, parece que les pareció bastante atractivo y como te decía, el retorno es bastante bueno y como te digo, muchas gracias Rodrigo por venir y abrirnos esta posibilidad a todos nuestros inversionistas y nuestros seguidores. No, por favor, gracias Eduardo, bueno, gracias José y bueno, acá para ayudarlos a lo que necesitan. Fuerte abrazo muchachos, un placer en vertearlos, muchas gracias Rodrigo, nos toca trabajar estas próximas 48 horas, ¿eh? Así es. Así es. Chau.